Muy bajito, ¿eh? La gente lo está reclamando. Ah, no, pensé que... Contra el tarifazo impresionante. Estamos frente de no. No, pero lo ven en la vereda y... ¿Cómo puede ser? No, están juntando firmas. Claro. Bien. ¿Te entiendo, no? Por eso le digo... Estamos trayendo los petitorios para agrazar a los proyectos de ley que presentaron Agustín Rossi en Diputados. Sí. Y Cristina Kirchner en el Senado, que consisten en el congelamiento tarifario y retrotraer las tarifas al primero de enero de 2017. ¿Eso es posible? Sí, creo que hay apoyo de los distintos bloques en Diputados. Veremos qué pasa en el Senado, porque la verdad que no hay ninguna razón técnica para que eso no ocurra. La única razón técnica que hay es que se llenen los bolsillos Aranguren, Milding, Pampa Energía con Lewis y todos los amigos de Macri. Esa es la realidad. Esto es un robo a mano armada a la población con la excusa de que no se puede seguir con los subsidios porque conforman un déficit fiscal insostenible. Sin embargo, están sacando los subsidios, la gente es la que subsidia a esas tarifas, hay un subsidio ciudadano, y el déficit fiscal no baja. Incluso aunque mientan descaradamente, porque ya no hablan del déficit fiscal, hablan del déficit primario. Eso significa un déficit que no contempla las tasas de interés de la deuda. Con esa tasa de interés estamos en el 8%, y sin esa tasa estamos en el 5 o el 6, o sea, mucho más alto de lo que dejó Cristina, que subsidiaba las tarifas. ¿Ustedes dónde están ubicados? ¿Frente a Adenor? A Adenor, sí. ¿Y ahí se van a quedar hasta qué hora? Bueno, en un rato. Estamos preparando el acto de esta noche a las 8 acá en Pilar, que al mismo tiempo que se hace en todo el país, el famoso ruidazo, una movilización contra el tarifazo. Entendemos que la única forma de impedir que esto siga avanzando es con la población, evidentemente, resistiendo, porque la gente le están llegando tarifas que tienen un dejo de irracionalidad que no se puede creer y que no puede pagarla en relación a sus ingresos. Uno entendía que era demasiado barato antes, ¿no? Eso sí, lo entendíamos. Creo que todos estábamos de acuerdo en que era demasiado barato. Yo no estoy de acuerdo con nada con eso. ¿Demasiado barato, no? No, por supuesto que no. A ver, ¿cómo es entonces? Un gran cuento que se le hizo meter en la cabeza a la población para que insólitamente, como no ocurre en ninguna parte del mundo, cuando la propia población pidiera que aumenten las tarifas que pagaban. Primero que en bastos sectores no era más que una gran hipocresía, porque la normativa vigente permitía a cada persona que se considerara en potencialidad de pagar mucho más, que pague el total de la tarifa y renuncie a los subsidios. Sí. ¿Ustedes saben cuántos renunciaron? El porcentaje es ínfimo. No, ínfimo. Segundo, en el año 2011, cuando Cristina Kirchner habla de la sintonía fina, envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley para hacer tarifa plena en sectores pudientes, algunos countries, barrios de recoleta, barrios de capital, con poder adquisitivo. El famoso grupo A, que todavía estaba en mayoría y que había impedido incluso la sanción del presupuesto del 2010, se opuso y no pudo ser sancionado. Y tercero, Argentina, en época de Cristina Kirchner, tenía un subsidio equivalente a 400 dólares per cápita por año. ¿Saben cuánto subsidia a Estados Unidos per cápita a su población? 4.000 dólares per cápita por año. Todos los países del mundo subsidian energía porque es salario indirecto, porque promueve el consumo a través de la baja de precios y funcionamiento de las industrias, sobre todo las pequeñas, y porque si no es impagable para la gente. Lo que está ocurriendo ahora es que siguen sin haber inversiones, lo de las inversiones por las tarifas subsidiadas es una gran mentira. Es cierto que no invertían demasiado con las tarifas subsidiadas, pero tampoco lo hacen ahora y se llevan la plata de la gente. El señor Caputo, que está operando en la provincia de Buenos Aires junto con el grupo Pampa de Lewis, y que responden, que se han quedado prácticamente con Edenor en la provincia, ha tenido un ingreso de más de 3.000 millones de pesos en lo que va de año de estas tarifazos. Y el señor Milling, 5.500 millones de pesos según se ha publicado recientemente. Esa es la plata que es de la población que se va a los bolsillos privados y ahí se van al exterior a las cuevas fiscales y seguimos con los cortes de energía, seguimos sin la posibilidad de inversión y seguimos ahora saqueando los bolsillos de la población que no lo puede pagar. Clarísimo. A ver, entonces, ¿estas firmas se adjuntan a esta presentación o simplemente...? Sí, la vamos a llevar al Congreso. Hace falta una cantidad... Obviamente. ¿Cómo? ¿Hace falta una cantidad específica de firmas para que esto...? No, 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 porque no es una... No es una convocatoria popular, sino que es... No es una iniciativa popular, sino que es en apoyo de los proyectos ya presentados. Los legisladores no necesitan las firmas, pero nosotros nos sentimos convocados a avalarlo, porque evidentemente con un número importantísimo como el que va a haber de firmas en apoyo de esos proyectos, tiene otro peso. Y no hace más que expresar el sentimiento general de la población. Miren, estamos acá presentando las planillas a la firma y la gente se avalancha para firmar. Es decir, además del maltrato que reciben de Denor en cuanto a sus reclamos, que es permanente y que viene de la larga edad, de la larga edad. Es eterno, sí. Ahora tienen que sumar que es para reclamar por tarifas que son impagables y que no dependen ahora de las oficinas de Denor, sino de las políticas que impone el Gobierno Nacional de Macri y el Gobierno Provincial de Vidal. Porque no nos olvidemos que acá hay tres empresas que están oligopolizadas, porque en realidad son del grupo Pampa Energía también, que están de la mano de Vidal llevando adelante unos tarifazos que son fenomenales. Bien, ¿hasta qué hora se quedan? Un rato, un rato. Un rato más. No sé, hasta las 12 aproximadamente. Un rato más. ¿Vuelven a ese lugar? No, no. Nos vamos a reunir de nuevo a las 8 para participar del ruidazo nacional en contra del tarifazo. Bien. Y seguiremos juntando firmas, por supuesto. Bien. ¿Y mañana participan de la movilización? Mañana vamos a participar de la marcha que hacen las 12TA y otras organizaciones políticas y sociales partiendo del Congreso de la Nación a las 8 de la noche hasta el obelisco. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario. Un beso, María José. Saludos. Hasta luego. El doctor Tomás Pérez Bodria que está ahora frente de NOR juntando firmas.